De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Vivir en armadilla, vivir en paz Qué difícil, hermana, hermana, querido, lo que usted me pide Yo no te lo pido, si a mí me lo pide el Señor, a mí también Y esa es una realidad Y realmente he estado a preparar los programas Me he dado cuenta como el Señor Nos ha ido marcando, marcando, marcando Por algo quería que viéramos hoy día a romanos Ya, porque es la carta en la cual Explica, da una y otra vez Para que mejoremos Para que si nos dice de una forma No lo entendemos Dice lo mismo de otra forma Tampoco lo entendemos Vuelve a repetir lo mismo Para que de repente uno diga Oh, mira, qué novedad Y uno se ríe Y dice, qué novedad Cuando llevo un mes Y hay todas estas personas que lo dicen Pero no era su tiempo Así que a lo mejor Todo esto que nos está diciendo el Señor Es a su tiempo A su tiempo Y veamos hoy día Quien nos dice Nuestro querido Que nos ha tirado la orejita Y nos ha mostrado camino Hay una persona que me dice Hermana, hermana Naciga todo el año Todo el año Con nuestros cinco minutos El Espíritu Santo Porque realmente Nos habla Nos remese ¿Ya? Y nos recuerda cada rato Cómo debemos ser Y mira acá Lo que nos dice hoy día El tiempo de oración Puede ser un tiempo vacío Y superficial Puede convertirse En un momento En que pensamos En nuestro problema Planificamos cosas Y queremos resolver Una dificultad De nuestra vida Por eso Es tan importante Invocar al Espíritu Santo Antes de ponernos a orar El Espíritu Santo Es el que nos mueve A orar de verdad Por eso No debiéramos comenzar Ninguna oración Sin invocarlo a él Es cierto Lo hemos conversado Sobre la oración Esa oración egoísta Esa oración personalizada Lo que a mí Lo que yo quiero Y para los demás También Lo que yo quiero Para los demás ¿Ya? Entonces Es una oración Vacía Sin sentido El Señor dice No hay ninguna oración Que quede sin escucharla Pero El Señor dice Cómo Cómo le hago Lo que quiere Si mira Está mi hueita Y le hace daño Y por eso Mándase Espíritu Santo Para que Nos ayude Por eso Antes de comenzar A rezar Antes de comenzar Cualquier cosa Espíritu Santo Ven Ayúdame Ilumíname Lo hacemos Antes de hacer Alguna actividad Pero antes de comenzar A rezar también Ojalá en la mañana Espíritu Santo Ven Ilumíname Punto ¿Ya? Y cuando nos ilumine Hagámosle caso Hagámosle caso Cuando nos ilumine Porque de repente Se nos olvida Y le pedimos A ese Espíritu Santo Que vamos a comenzar A orar Vamos a comenzar A hablar De esta palabra Maravillosa Para que nos ilumine Para que nos llene Para que vea Qué es Lo que nos hace falta Y nos ilumine Nuestra mentecita Y mira En Romanos 15 Ya terminando Como subtítulo dice Jesucristo como ejemplo Y soy Pero si Jesucristo Era Dios Pero era hombre Y como hombre Nos dio Todos los ejemplos Sufrió Padeció Gozó Se divirtió Fue a matrimonio Estuvo en comida Hizo de todo Igual que tú y que yo Pero En amor En respeto Haciendo respetar Sirviendo Ayudando Lavándole los pies A los apóstoles Así que No, no, no Digamos que hoy No es un ejemplo A seguir Él Dijo Yo soy el camino ¿Qué significa eso? Que él es el camino Por el cual debemos Entrar y seguir Y mira Como dice En Romanos 15 2 Que cada uno De nosotros Trate de agradar Al prójimo Buscando su bien Y su crecimiento En la fe Palabra de Dios Nada más que eso Calcula Que hoy Que tan largo No Ahí 15 Romanos 15 2 Que cada uno De nosotros Trate de agradar Al prójimo Buscando su bien Y su crecimiento En la fe Palabra de Dios Palabra de Dios Eso es lo que El Señor quiere Que cada uno De nosotros Trate De agradar Al otro Lo hemos visto ¿Cuántas veces En este mes? Y lo hacemos Seguimos Bueno Nos quedan unos días De mes Todavía a lo mejor A lo mejor Todavía no sigue insistiendo En Romanos Porque todavía No lo hacemos Y dice Para Agradar Al prójimo Buscando su bien Y su crecimiento En la fe No solo el bien De que rico que coma Que rico que lo pasamos bien De la peligro No También Buscando el crecimiento De ese hermano En la fe Que se acerque más Al Señor No yo soy crecida Pero siempre Le va a faltar Y tú Eres la persona Que puede ayudar Así que dile Jesús En ti confío Ayúdame A llevar tu mensaje A los que lo necesitan Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios míos Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video